Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Oh Padre amado, hay supremacía en ti. Nada ni nadie por encima de ti. Eres soberano. Tu voluntad en el cielo envía todo lo que necesitamos aquí, a la tierra, y mantiene nuestro planeta en orden y abastecido. Te alabamos, Padre. Adoramos tu preciosa, graciosa y eterna persona divino humana, y tu grandeza que se hace espíritu para vivir en cada uno de nosotros. Eras solo espíritu. Así, tú creaste el universo, y a nosotros los humanos. Y luego, cuando el ángel caído, el diablo y sus demonios desordenaron y dejaron la tierra vacía, el Señor volvió a ordenarla y a enriquecerla. Y aun cuando nosotros los humanos lo sabemos, poco cuidamos lo que el Señor nos dio. Y entonces, te hiciste hombre, para enseñarnos a vivir nuestra divinidad en la humanidad caída y superar toda adversidad. Aleluya por tanto amor, tan hermoso plan eterno constituido con nosotros en nuestro interior, para disfrutarte, Dios trino, en nuestra limitada humanidad y prolongarnos en vida abundante hasta experimentar la vida eterna en ti, por ti y para ti. Padre, tú reinas perfecta y completamente, para siempre. Tu poder es ilimitado, tu gloria es inaccesible, pero en ti, hijo del Dios vivo, Jesucristo, ciertamente podemos experimentar el poder que hay en lo difícil e imposible, a través de la fe que tú nos inyectas y nos aumentas diariamente. Santo y eterno Dios trino, a ti, toda alabanza, toda adoración, porque no solo nos da vida humana, sino también vida abundante, y de esta gloria exorbitante, vida eterna en Dios. Porque no solo nos suministras para esta vida y nuestra temporalidad en la tierra, sino que también modulas nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestra voluntad de amar como tú, querer como tú y hacer que el bien suceda entre nosotros hoy y siempre y por la eternidad contigo. Gracias, Padre, por cumplir los anhelos, logros y bondades de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por ser absolutamente obediente a nuestro Padre y por interceder por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hacer vivir en nosotros la Divina Trinidad y a Dios toda la gloria. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Reconozco y reconocemos que Jesús, al enseñarnos a rezar el Padre nuestro, nunca pensó en la meritocracia de Caín, padre de las religiones, sino en la individualidad honesta, en la corporalidad de poderosos y débiles, ricos y pobres, hombres y mujeres, sabios y analfabetos, es decir, en plural, y no sólo en singular. El singular de Caín era excluyente, sectario, egoísta, hipócrita, machista, mientras que el singular de Abel representaba la sangre del Mesías cubriendo los pecados de toda la humanidad en Adán. ¡Oh, mi Dios, eres tremendo, Padre! Somos un pueblo que no carece de un Padre. El Padre de nuestro Señor Jesús es nuestro. Por eso produjo hijos. Por eso siguió en Él vuestra paternidad. Y en los últimos momentos de nuestro Padre Jesús en la tierra, nos prometió, no os dejaré huérfanos, y nos dio el Espíritu Santo. Amor inmenso, cuidado constante de tus hijos. Aleluya al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No somos huérfanos y el mundo espera que los amemos sin el trauma de los humanos cuando hijos. El diablo reina en un espacio limitado, el polvo de la tierra, y contiende con Cristo porque Él destruyó sus obras. Primera de Juan 3, versículo 8. Sin embargo, nuestra fe es más poderosa que sus maldades. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque tuyo es el reino eterno, cósmico, interior y presente. En la eternidad, en todo el universo, en cada uno de tus hijos, y crece y se extiende por la presencia de la Iglesia en todo lugar terrenal y celestial. Padre nuestro, en ti lo tenemos todo. Además de ser vuestros súbditos y colaboradores vuestros, también tenemos el poder que de vosotros proviene sobre nuestra carnalidad, sobre el mundo corrupto y perverso, y sobre el diablo que miente y odia sin parar. Glorificamos tu nombre, Dios trino, por lo que tú eres como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, por vuestro cuidado diario de mí, de nosotros, proporcionando alimento a nuestro físico, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Perdón por mí y por nosotros, por lo que eres, no por lo que hacemos, y nos guías constantemente para que no caigamos en la tentación y nos libras del mal. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti, toda la gloria, hasta que la tierra sea restaurada, y los cielos nuevos, con el Espíritu Santo en nosotros, nosotros en Cristo, Cristo en el Padre, y el Padre, la única realidad, por la eternidad, habitando los cielos y la tierra, donde ni el pecado, ni el el diablo y sus seguidores existirán más. Escucha, Padre, nuestros millones de amén en el universo, toda rodilla se dobla ante ti. ¡Aleluya! Queridos hermanos y hermanas, les invito a clicar en el siguiente video que les sugiero en tela final para que continuemos creciendo y así nos tornemos invencibles en Cristo Jesús.